hola amigos bienvenidos a este vídeo simplemente quería enseñaros otra la noticia de la nueva forma que tiene el estudio de humanizar luego os digo como lo hacía antes y ahora hago una combinación de las dos formas la antigua la moderna utilizando las dos herramientas que vais a ver bueno vamos al piano roll le damos a la flecha para abajo yo entro a tools y luego tenemos aquí los scripts que en otro vídeo explicaré lo que es tenemos la opción de humanizar estos scripts ya vienen por defecto además podéis descargar muchísimo desde el foro oficial la primera perilla sirve para mover las notas el comienzo de la nota vamos a hacerlo un poco más exagerado para que vean mientras más a la derecha pues más va a cambiar el comienzo de las notas unas más otras menos esta segunda perilla lo que hace es que mueve todas las notas a la izquierda o a la derecha la segunda perilla y la tercera es lo mismo pero para la duración de las notas y la tercera para la ganancia si le damos a regenerar pues tenemos diferentes variantes para confirmar los cambios hay que darle a aceptar yo otra cosa que venía haciendo era darle al más r al más r o también lo podemos encontrar en la flecha para abajo tools randomice literal con esta herramienta también podemos humanizar puesto que podemos cambiar el volumen un poquito al azar con esta perilla lo que es el paneo incluso el pitch el red y de la nota y luego las perillas x e y hay otra tercera forma que a veces utilizo sobre todo cuando tengo samples es cargar en un slot del mixer lo que es el parche y vamos a encontrar un preso también llamado humanice a ver si lo veo porque hay un montón aquí está humanizar literal este lo que hace con esta perilla te cambia el pitch pequeños cambios tenemos una perilla para cambiar el volumen de la velocidad con la que cambia el volumen luego para un poquito el estéreo modificarlo se activa con este botón si no recuerdo más cuando pulso está desactivado iluminado está desactivado bueno pues ya está cuando humanizó esto es lo que hago son transforma que yo sé no soy un profesional pero bueno eso es lo que sé lo voy contando un saludo y buen día